Luz Adriana Mejía, caro de 33 años de edad, fue diagnosticada con cáncer uterino desde hace ya varios meses. Desde ese entonces ha tenido que ir de un lugar a otro para los exámenes que necesita para empezar su tratamiento. Ella viene de una vereda lejana del municipio de Yondo, Antioquia, y ha sido víctima de la violencia, por lo que ha tenido que venir a Barranca Bermeja a pedir la solidaridad de la comunidad barranqueña y poder trasladarse a la ciudad de Bucaramanga, que es el único lugar donde puede realizarse los exámenes que necesita. Luz Adriana tiene cáncer en el cuello uterino. Necesitamos viajar a Bucaramanga a hacer unos estudios médicos para que le puedan mandar tratamiento o operación. La idea a mí es que tocale el corazón de los barranqueños para que me puedan colaborar para yo poder viajar con ella, ojalá fuera hoy posible. Es madre cabeza de hogar. Desde que fue diagnosticada con cáncer no ha podido trabajar y la entidad de salud que le brinda este servicio no le cubre los viáticos y requerimientos necesarios para recibir un diagnóstico que le permite iniciar con su tratamiento. Se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Yulia Andrea. El número es 316-732-1457. Lo que le pido del buen corazón es que me colaboren para poder viajar a Bucaramanga, hacerle esos tratamientos a ella, que le hagan los exámenes para saber exactamente si es operación o tratamiento, porque es un sufrimiento muy tremendo. El cáncer no da espera. El cáncer se lo lleva uno, un dos por tres. Entonces le pido a los barranqueños que se pongan la mano del corazón y me colaboren con esto. Hoy pide la colaboración de la comunidad barranqueña para poder viajar y realizarse estos exámenes.